Hoy hemos presentado el torneo de baloncesto femenino que vamos a hacer celebrar estas fiestas en Medial Campo. Van a ser el día miércoles 28 y jueves 29 en lo que vamos a poder disfrutar del mejor baloncesto femenino en nuestro municipio con las elecciones de Castilla y León, de Extremadura, de Navarra y de Portugal. Invitamos a todos los vecinos a que os paséis por el Pablo Cáceres y disfrutéis del baloncesto y del deporte femenino.